Porque conforme no puedes estar Si me molesta mirar pa' arriba Porque me diste un bajo lugar Por ser de abajo me despreciaron Y pesotearon mi dignidad Más no hay un año de vacas gordas Que cien de perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgos Sin jugar el perdido Y yo quiero a nadie en el cielo Y lo voy a lograr Pues la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar Dios mío, dame tu mano Y de esas montañas a sol acero Me trae recuerdos de un gracio lugar Báilete, báilete Y hasta los cientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Mis manos están vacías Y así no pienso más regresar Y hoy tuve un sueño Que lo he logrado Si no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero Yo no lo logro Y así no lo logro Esto lo logro Desde el dinero Gracias.